Otra vez. Hola. Invitamos a todos y todas a presentarse a través del chat. Es importante que indiquen el nombre de cada uno, de cada una. Si son productores o productoras, también pueden compartir comentarios en relación a lo que hacen. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Mi nombre es Lucía Roguedo, formo parte del equipo técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en Catamarca. En nombre del organismo les doy la bienvenida a todos y a todas a este espacio de formación. Como muchos saben, desde el 3 de octubre tenemos a disposición un espacio de comercialización en el paseo de compras de productos catamarqueños. Esta jornada forma parte de las actividades que vamos a generar para fortalecer la participación del sector en diferentes circuitos de comercialización. Como les dije, mi nombre es Lucía Roguedo y junto a mis compañeros de trabajo, Marta Chehuen y Nancy Antivero, vamos a tener la responsabilidad de proponerles los conceptos que permiten analizar los costos de producción y algunos ejemplos para contextualizar esa información. Les pedimos que estén atentos y que se sientan en confianza para realizar todas las consultas a través del chat. En esta sala también están presentes los coordinadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Gonzalo Tognasolo y Pablo Guzmán. Están atentos a los comentarios y a las necesidades que se planteen en este espacio. También nos acompañan parte del equipo técnico de la SAPSI. Remarco esto porque todo lo que conversemos hoy pueden trabajarlo territorialmente con cualquiera de los técnicos y técnicas que forman parte del organismo. Ahora sí, voy a presentar a mi compañera Marta Chehuen. Ella es ingeniera agrónoma, trabaja en la región centro-oeste de la provincia de Catamarca. Gracias Marta, te pido que habilites tu micrófono. Gracias Lucía, gracias a todos por acompañarnos, a todas y todas por estar acompañando hoy. Hoy voy a compartir ahora la presentación que me va a servir como orientación de la exposición. Mis compañeras van a estar revisando el chat para hacer una pausa y responder a las dudas que puedan surgir. Esta capacitación surgió a partir de la necesidad de conocer qué precio del producto cubre los costos de producción. Entonces, para poder determinar el precio acorde, es importante contar con información confiable. Por ello, es importante conocer cuál es el proceso de gestión y contar con un plan de producción. En la siguiente diapositiva vamos a poder determinar, ver la siguiente, cuál es el ciclo o el proceso de gestión. En este proceso de gestión, la primera etapa es la de diagnóstico de inscripción. Esta etapa es muy importante porque yo voy a tener que registrar todos los datos más importantes que me sirven para luego determinar resultados para evaluar el proceso productivo. Me va a permitir determinar los objetivos y las metas y los puntos más críticos del proceso productivo. En esta etapa de diagnóstico, debo hacerme las preguntas, qué quiero producir, cuánto producir, cómo voy a elaborar el producto, qué insumos voy a utilizar, qué materia prima, qué herramientas necesito, cuál es el costo. Cuento con un registro de proveedores, cuándo realizo la compra de insumos, cuándo es la fecha de pago de estos insumos. Y así voy a poder prever, o anticiparme, a este gasto de pago de los insumos a los proveedores. Luego también es muy importante conocer muy detalladamente cuál es el proceso productivo y cuáles son los puntos de control de calidad. También contar con un registro de puntos de venta, de precios de venta o de venta, y el precio de venta y la fecha de entrada. También contar con un registro de inventario de insumos y si tengo un lugar para almacenar los insumos o un espacio de almacenamiento. En la segunda etapa de análisis voy a tomar todos esos datos que anoté en el diagnóstico y voy a calcular indicadores y medidas. Estas medidas y indicadores me van a servir para analizar el proceso productivo y así poder comparar los resultados. El análisis es una vez que se termina con el ciclo de producción. Durante la etapa de planificación voy a usar todos esos indicadores y medidas que ocurren en la etapa de análisis. Voy a poder planificar los objetivos, las metas, las estrategias o alternativas de producción y detectar cuáles son los problemas, poder resolverlos y así poder evaluar. Durante la etapa de ejecución voy a cumplir con el plan productivo y utilizando los métodos de control voy a ir controlando durante el proceso de ejecución si voy cumpliendo con lo planificado. Y esto me va a permitir calcular de manera rápida los indicadores y medidas que vamos a ver más adelante y hacer un ajuste lógico en el proceso productivo. Luego en la etapa de evaluación es una etapa de evaluación de cómo me fue, evaluó los resultados financieros y físicos obtenidos con lo que planifiqué y con los años anteriores, con los otros productores también se pueden evaluar. La siguiente diapositiva vamos a poder, bien, dónde voy, qué datos debo registrar, todos los datos relacionados con la actividad productiva, dónde los puedo registrar, en planillas, libretas, por ejemplo en archivos Excel, en cuadernos de egreso. Por eso es muy importante contar con un cuaderno de ingreso que representan los gastos y un cuaderno de ingreso que representa la venta. También con calendarios. Estos calendarios son importantes para fijar fechas que son importantes de cumplir, por ejemplo el pago de algún impuesto o el pago a los proveedores. ¿Qué debo conservar? ¿Qué documentos debo conservar? Debo conservar todo lo que es facturas, boletas, recibos y todos los gastos que puedan surgir durante el proceso productivo y realizar un inventario de insumos. Una de las partes más importantes es definir el ciclo productivo, tener bien en claro en la próxima diapositiva, podemos ver en el caso de un producto elaborado, cuál es el ciclo productivo. En el caso de un producto elaborado, voy a tener la primera etapa, la adquisición de insumos y materia prima, el proceso de elaboración, el envasado y la venta del producto. En la siguiente diapositiva, vamos a ver, tener todo el ciclo productivo, cada una de las etapas y también definir claramente cuáles son los puntos de control de calidad. Recordemos que en la etapa de análisis del proceso de gestión, voy a determinar indicadores, medidas que nos van a servir para evaluar el proceso productivo que he desarrollado. En la siguiente diapositiva, uno de los indicadores más importantes que debo determinar son los costos, principalmente los costos directos. ¿Por qué? Porque determinar los costos directos lo puedo hacer de forma rápida, simple, me va a permitir comparar los resultados obtenidos con los resultados que yo planifiqué, con las metas, con los objetivos planificados. Los costos directos se refieren, están vinculados con la actividad productiva, directamente vinculados con la actividad productiva y se pueden clasificar en costos fijos, son aquellos que voy a tener que realizar, los gastos que voy a tener que realizar independientemente del volumen de producción. Los costos variables son aquellos que están directamente relacionados con el volumen de producción. Por ejemplo, en costos variables tenemos la materia prima, la cantidad de fruta, los insumos del proceso productivo, que puede ser el gas, los envases, etc. Y dentro de los costos fijos vamos a tener aquellos gastos en mano de obra y en servicios públicos. En cambio, los costos indirectos son aquellos que los voy a tener independientemente si yo realizo la actividad productiva o no. Por ejemplo, el mantenimiento de edilicio, el impuesto inmobiliario, los gastos en alquiler y la amortización de la maquinaria. La siguiente diapositiva vamos a ver uno de los resultados físicos, que es la cantidad de producto obtenido por ciclo productivo. Entonces, es muy importante definir el ciclo productivo y el periodo de tiempo que insume el ciclo productivo. Luego, en los resultados financieros económicos vamos a tener como medidas importantes para determinar son los ingresos totales, que es el valor de la producción, es decir, el precio de venta del producto por la cantidad vendida y los costos totales, que es los costos asociados al proceso productivo. Es decir, la cantidad de insumo que yo uso por el precio unitario de los insumos me va a dar el costo por insumo. Luego voy a determinar los costos totales sumando los costos de todos los gastos relacionados al proceso productivo. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los costos directos. Entonces, es importante destacar que es importante diferenciar los componentes de los costos directos. Por ejemplo, diferenciar la materia prima, los costos de insumos, los costos de mano de obra y costos en gastos generales. ¿Por qué? Porque esto después me va a permitir inferir cuál es el que más influye en los costos totales, en los costos directos, cuál es el gasto que más incluye en mis gastos directos relacionados al proceso productivo. Y el margen bruto se obtiene a partir de la diferencia entre los ingresos totales menos los costos directos. En la siguiente diapositiva vamos a ver otras medidas e indicadores que son muy importantes y que me van a servir para evaluar el proceso productivo y la rentabilidad de la actividad productiva. Uno de estos es el precio en equilibrio. El precio de equilibrio o precio mínimo es el precio que me va a cubrir los gastos o los costos directos. Es el precio mínimo al que puedo vender el producto. Y esto se calcula mediante los costos directos dividido en el rendimiento obtenido. El rendimiento en equilibrio es la menor cantidad de unidades que tengo que vender. ¿Está bien esta diapositiva o paso de más? Ahí está bien. Ok, gracias. El rendimiento en equilibrio es la mínima cantidad de unidades de producto que yo tengo que vender para cubrir mis costos directos. Si yo vendo más, estaré obteniendo ganancias. La rentabilidad de la actividad se refiere a la cantidad en pesos que yo gano por peso que yo invierto en los costos directos. Y esto se calcula dividiendo el margen bruto en los costos directos. El margen de ganancia es el monto que yo tengo de ganancia por producto vendido. Y los costos de producción unitario son los costos directos por unidad producida. En la siguiente diapositiva, ahora sí, vamos a ver que, bueno, todos estos indicadores me van a servir para comparar entre lo que yo planifiqué en el plan productivo y los resultados que obtuve en el proceso productivo. En la siguiente diapositiva, bueno, en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo que es, en este caso vamos a ver el ejemplo de producción de mermelada de membrillo. El primer paso es organizar todos los componentes de costos. Esto puedo hacerlo en una planilla Excel. Para eso, entonces, voy a usar en la primera columna, puse todos los ítems de gastos que tengo, tanto en materia prima, insumos, gastos generales y de mano de obra. En la segunda columna puse las cantidades que uso para un proceso productivo, los que yo gasto en un proceso productivo. En la otra columna, el costo por unidad de insumo y luego el costo total por insumo. Entonces, voy para obtener el costo total por insumo, multiplico la cantidad de insumo que utilizo por el costo por unidad. Y eso me va a sumar todos los costos o gastos y me da el gasto total de esa actividad productiva por ciclo productivo. En el caso de la mermelada, de acuerdo a la información de las productoras de las localidades, usaban cinco horas para producir la mermelada y dos horas en el fraccionamiento. En la siguiente diapositiva, vemos lo que es referido a los ingresos. Entonces, organizamos todos los componentes relacionados al ingreso de la actividad productiva en un ciclo productivo, que comprendería, en este caso, para la elaboración de mermelada, un día o de siete horas. En este caso, vemos la cantidad de frascos producidos en un proceso productivo, el precio por unidad al que se vende y el ingreso total por producto. Me va a dar los ingresos totales. Luego, abajo, vemos todos los indicadores que tengo que calcular, que me van a servir para comparar, me van a servir de dato para tomar decisiones más acertadas de acuerdo a lo que yo planifiqué. Entonces, ya dijimos cómo calculábamos los ingresos brutos o ingresos totales, que es el ingreso en efectivo, los costos directos, el margen bruto, que es la diferencia entre los ingresos menos los costos, el margen por ganancia, que es la ganancia que yo obtengo por producto, en este caso va a ser el margen bruto sobre los costos directos, el rendimiento en equilibrio, que es la cantidad mínima que yo tengo que medir, un rendimiento superior a los 18 frascos, va a reedituar en ganancia, el precio de equilibrio, que es el precio mínimo que cubre mis gastos, y la eficiencia de la actividad, lo que gano en pesos o peso puesto en la actividad productiva. En la siguiente diapositiva, que es la lectura e interpretación de un proceso productivo, vamos a ver, en este caso vamos a analizar los gastos totales por componentes de gasto. Y se observa que el mayor gasto es en los insumos, y los insumos, si bien si hacemos la gráfica de los insumos, el mayor gasto en insumos es en la compra de los frascos y de las tapas, de esos frascos. Entonces, me permite definir claramente cuál es el punto crítico del proceso productivo, que en este caso sería la adquisición de los frascos, que es el mayor gasto, y poder plantear algunas alternativas para resolver ese gasto, o por ahí la venta de mi producto cubre totalmente los gastos en los frascos, o puedo plantear otras alternativas, por ejemplo, hacer compra conjunta, hacer compra con otros productores, y analizar todas las alternativas, por más ilógicas que nos parezcan. Por ahí puedo hacer, si es que las autoridades de sanidad nos permiten, hacer que los envases sean retornables, como generalmente tenemos un contacto directo con las personas que compran nuestros productos, entonces por ahí establecer, bueno, la posibilidad de que los envases sean retornables. Y la compra de pales, y si voy a comprar en forma conjunta, garantizar que voy a contar con un espacio para almacenar esos envases. Bueno, eso es todo. Si tienen algunas dudas... Gracias. Gracias Marta. Si hay alguna pregunta para ella, la hacemos ahora, si no, cuando terminen las exposiciones. En el chat no hay ninguna consulta. Bien. Continúo la presentación, ahora me toca formar parte de la exposición a mí, así que bueno. Yo voy a mostrarles un ejemplo con respecto a los tejidos, artesanales, en la diapositiva 15, Vero. Tenemos el ejemplo de corbatines. Ahí está. Bueno, tal como lo explicó mi compañera, utilizamos un cuadro en planilla de Excel, donde determinamos las diferentes cuestiones que tenemos que tener en cuenta para determinar el costo, ¿no? Como lo que es la materia prima, cuánto necesitamos, por ejemplo, de lana, de oveja, para hacer un corbatín, y a eso lo multiplicamos por el precio y nos da el costo total. Acá tenemos en cuenta los costos directos e indirectos, los gastos fijos, los gastos variables. Más o menos deben hacer bien decorrido una lectura de las cosas que tuvimos en cuenta para determinar el precio de este corbatín. Necesitamos lana. En cuanto a los insumos, tenemos gastos de elaboración, como los tintes, vinagre, sal, jabón, detergente para ropa fina, el suavizante, y los gastos varios de elaboración y fraccionamiento, como son la electricidad, obra sanitaria, teléfono, artículos de limpieza y desinfección, mantenimiento de edilicio. Todo esto, los jornales de hilado que se necesitaron para elaborar este tipo de tejido, tanto el jornal de hilado como el tiempo que llevó la confección, el tejido. Tengamos en cuenta que muchas veces también va a variar el precio de venta porque, por ejemplo, las artesanas en algún momento no pudieron conseguir la lana, como suele suceder acá en el departamento que no gasta. Hay una época del año que es muy difícil conseguir la lana porque ya se comercializó en otra época. Entonces lo que hacen las artesanas es comprar el hilo, y eso tiene un costo más elevado, lo que va a encarecer también el precio final. Después los costos en cuanto a lo que son de impuestos, municipalidad, el monotributo, abonarle el servicio que le va a brindar el contador por realizarle, digamos, todas las rendiciones, el balance, las gestiones que tienen que ver con el impuesto a los ingresos brutos. También tuvimos en cuenta lo que son gastos en combustible, marketing, y eso nos da un precio de aproximado a 3.671 pesos. La siguiente diapos, a ver. Bueno, este cálculo que nosotros habíamos hecho tiene que ver con la confección de dos corbatines. Entonces con ese tiempo, con esa cantidad de insumos, se pudieron confeccionar dos corbatines. El precio por unidad es de 2.000 pesos, lo que hace el precio total es de 4.000 pesos. Acá utilizamos, o las artesanas necesitan de 3 días y medio de trabajo para elaborar o para el producto terminado, para obtener el producto terminado. Y de ahí, esos datos nos permiten sacar lo que son los ingresos brutos, los costos directos, el margen bruto, tal como lo explicó mi compañero anteriormente, el margen de ganancia por producto, la rentabilidad, el rendimiento de equilibrio, el precio de equilibrio, y la eficiencia de la actividad. La cantidad, el rendimiento mayor es de 0.91, 918, que sería la ganancia, a un precio, un precio mayor, que sería 1.835 pesos con 90 centavos. Esa será, digamos, la ganancia. Por peso de costo puesto en la actividad. Siguiente día, Póvero. Bien, bueno, acá en este gráfico podemos ver el porcentaje que se destina a los diferentes gastos que se tienen en cuenta. Como por ejemplo, el gasto, o digamos, lo mínimo, 3,81% que se va para lo que es la materia prima, el 7,51% en insumos, el 35,29% en gastos varios, y el 76,26% en mano de obra. En este caso, la mayoría de los gastos, digamos, que uno tiene dentro del proceso de elaboración, están destinados a cubrir lo que es mano de obra. Entonces, acá en este ejemplo podemos ver que el precio de venta sugerido sería entonces 1,835 pesos con 90 centavos. A partir de allí, esto es, digamos, algo sugerido que nosotros sugerimos en función de todos los costos que hemos visto anteriormente. Y a partir de ahí, ustedes pueden sacar, digamos, un porcentaje de ganancias. Siguiente día, Povero. Bueno, después, una vez obtenidos los precios, los precios de venta, los costos, los precios de venta, podemos comparar con los resultados promedios de la zona, con otros productores, con otros años, el precio de venta de años anteriores. con los objetivos propios, con los resultados que se esperaban, que nosotros esperamos, o que ustedes esperan, con respecto al proceso productivo. Siguiente día, Povero. Y bueno, Marta, no sé si acá me querés ayudar un poquito con esto de definir el precio de venta. Sí, en este caso, es importante, cuando vamos a ofrecer el producto para definir el precio de venta, recordemos que uno de los más importantes era contar con información confiable para definir los indicadores y las medidas. También es importante conocer quién es el que compra, la persona que compra mi producto y también el contexto donde se vende mi producto. O sea, hasta qué monto puedo ofrecer el producto y lo voy a lograr vender. Dentro, recordemos que uno de los indicadores que es el precio mínimo es el precio que me permitía cubrir los gastos directos. A partir de ahí, a partir de ahí, si yo aumento el precio en un porcentaje, puedo calcular un porcentaje del 14%, voy a obtener la ganancia, y si por ejemplo el precio del producto es de 200 pesos, voy a calcular, de acuerdo al precio total, el 14% de aumento en el precio del producto va a corresponder con 28 pesos. Entonces voy a ofrecer mi producto a 228 pesos, y mi ganancia van a ser los 28 pesos. Si yo puedo aumentar en el lugar de venta un 25%, entonces voy a tener una ganancia de 58 pesos, y voy a aumentar el precio en 258 pesos. Y así voy a definir cuál es el porcentaje de ganancia que yo propongo para mi producto. Pero siempre tengo que hacerlo interpretando el lugar de venta, quién es el comprador, hasta qué monto puedo ofrecer mi producto, qué otros productores están próximos, y a qué precio lo venden. Siempre van a ser esos parámetros los que tengo que considerar para definir el precio de venta. En la siguiente diapositiva, entonces, para medir y evaluar los resultados obtenidos, me va a servir entonces, todos estos parámetros y medidas que nosotros determinamos, van a servir para determinar en forma rápida y simple, a estos parámetros y evaluarlos con los objetivos y las metas programadas. Debo tomar decisiones racionales basadas en datos confiables, debo registrar en forma periódica, preferentemente todos los días, registrar que pagué, que compré, complementar con diversas medidas de indicadores económicos, y siempre la decisión final la va a tener el productor. Gracias, Marta. No sé si ya vamos a revisar el chat, pero si hay alguna pregunta. Nicandro de Belén nos había pedido la planillita para poder hacer un análisis de los costos, y en función de cada una de las cosas que ellos elaboran. Yo compartí el PowerPoint en el chat, lo pueden bajar de ahí, de todas maneras después lo que vamos a hacer circular, va a ser la grabación de esta capacitación, y también la planillita para quienes quieran trabajarlo en detalle, porque sí entendemos todas y todos, que a la hora de mirar nuestros números, tenemos que hacer como el ejercicio de completar, de ajustar, y por eso la importancia de presentar estos temas, y de que puedan reforzar los productores y las productoras las relaciones con los equipos técnicos de la Secretaría, para poder ir poniéndole racionalidad a estas cuestiones. Fuera de eso, no había ninguna otra consulta, salvo que alguien quiera hacer una ahora. Bueno, sigamos entonces, para los que quieran, nosotros estamos controlando el chat, así que después vamos a volver a abrir alguna rondita de preguntas e intercambios. Sigámoslo. Bien, para cerrar las exposiciones, voy a presentar a Nancy Antivero, ella es técnica de la SAPSI, trabajó un tiempo con productores y productoras en diferentes regiones de la provincia de Catamarca, ahora tiene la referencia del Registro Nacional de la Agricultura Familiar del RENAS, y del Monotributo Social Agropecuario para la Agricultura Familiar. Adelante, Nancy. Desmuteate, Nancy. Sí. ¿Me lo pasas al Power, Revero? ¿O lo comparto yo? Como vos te sientas más cómoda, porque vos estás como con anfitriona, así que podés compartir tu power. Bueno. Ahí voy. Avísame nomás. ¿Querés que intente yo? A ver, creo que ahí está. ¿Se comparte o no? Sí, yo veo. Bien. ¿Está bien ahí entonces? Ponelo como presentación, así lo podemos ver más grande. Bueno. 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 Bueno, arrancás, sí. Yo igual lo comparto a la presentación por el chat. Compartí los dos y voy arrancando si querés. Bueno, salí de pantalla completa entonces. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien y le doy la bienvenida nuevamente en esta oportunidad como referente del RENAP, del Registro Nacional de Agricultura Familiar, y recientemente restablecido monotributo social agropecuario. La verdad que fue un gran logro gracias a la voluntad política y el largo trabajo que se viene desarrollando para poder volver a restablecer el monotributo e incluir en el clasificador de actividades económicas de la FIP al sector de la agricultura familiar, campesina e indígena. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la bancarización e inclusión financiera del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena. En donde la Secretaría de Agricultura Familiar y el Banco Nación trabajan juntos para lograr una mayor inclusión financiera de todos los agricultores y agricultores familiares del país. A partir de un convenio que se firmó el año pasado en plena explosión de la pandemia del COVID-19, el 12 de marzo del 2020 se firmó un convenio entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Banco Nación. En este convenio permite que todos los productores y productores de agricultores estén inscritos en el RENAP puedan tener acceso a productos financieros que ofrece el Banco Nación y en las condiciones más convenientes. En primera instancia surgió el tema de las aperturas de las cuentas corrientes y luego fueron sumando otros beneficios. La importancia de esta bancarización y la inclusión de la agricultura familiar al sistema bancario en donde permite a la familia el acceso a diferentes herramientas que ofrece hoy el Banco Nación. En donde desde el área del registro se hace un acompañamiento en la gestión de la misma y la adecuación de los instrumentos adecuados a las características y a las necesidades del sector de la agricultura familiar. Se reconoce la importancia del sector para poder igualar las oportunidades y condiciones que tiene el sector de la agricultura en relación a otro tipo de productores quizá más capitalizados o que tengan mayores posibilidades de venta, por lo cual constituye una herramienta muy importante para poder igualar las condiciones y poder que los productores puedan vender sus productos en mejores condiciones. a través del convenio que se firmó con el banco en donde hay una serie de beneficios, digamos, a todos los productores que están inscritos en el RENAP en donde le permite acceder a una caja de ahorro gratuita y una tarjeta de débito y poder acceder a una aplicación como es la del Banco Nación, la BNA+, que permite hacer transferencias, cobrar, recibir pagos, poder tener el control de su dinero a través también de medios de pago para comercializar productos a través de terminales de POSNEP, sean terminales físicos o virtuales, como son los botones de pago, y la última incorporación a partir de marzo de este año fue los créditos, la tasa diferenciada que se ofrece para el sector de la agricultura familiar. Entre uno de los beneficios, como para hablar puntualmente de la apertura de las cajas de ahorro y la tarjeta de débito, en estas instancias se gestiona la apertura de las cajas de ahorro personales y gratuitas a costo cero. Hablando de costo, es un costo que el Ministerio está a través de este convenio, permite que el productor pueda acceder gratuitamente a esta cuenta, que hoy por hoy estamos hablando de un costo aproximado entre 500 y 1000 pesos según la entidad bancaria a donde puedan gestionar la cuenta. Y hoy por hoy, a través de ser beneficiario o poder acceder a este beneficio, los permiten tener sin costo. Como les comentaba, esto les permite extraer efectivo, consultar movimientos al saldo, hacer transferencias, pagar servicios de manera más práctica a través de una aplicación, comprar en comercio e incluso recibir pagos. Es una herramienta bastante importante. Y además, poder acceder a las terminales de pago a través de los pones. La otra diapositiva, a través de los medios de cobro electrónico, como les mencionaba, existen dos tipos de terminales. Una terminal física, que son los pones comunes, que cuando ustedes van a cualquier negocio, los encuentran las personas de cobro, y luego tienen las terminales de pones virtuales, que se hace a través del field data, en donde la persona que quiere tenerlo, tiene que generarse un usuario, y a través de ahí puede cobrar y generar un link para hacer los pagos. Y después, como les comentaba, el otro posneficio, que lo tienen en cada lugar, puede ser incluso trasladable, porque vienen algunos que tienen batería, y lo pueden usar en cualquier momento. Estos también, estos dos están subsidiados, están bonificados por 12 meses. El costo de este medio electrónico, que también el productor lo puede acceder a costo cero, es de aproximadamente 1800, 1900 pesos mensuales. A través de estos medios de cobros electrónicos, le permite al productor cobrar con tarjeta de débito y con tarjeta de crédito. El costo es 0,90% de acreditación a las 48 horas hábiles, con tarjeta de débito. Y el 2%, en caso de acreditación a 10 días, con cobros con tarjeta de crédito. Constituye una herramienta muy importante para el productor. Es verdad, en estos últimos tiempos, en los espacios de fe, ya creo que es una herramienta bastante importante, teniendo en cuenta los sectores del oeste, donde venden tejidos que tienen un alto costo, donde la persona puede comprarlo con tarjeta de crédito o de débito. Los requisitos son estar inscritos en el RENAC, tener la cuenta bancaria, una fotocopia primera y segunda hoja del DNI, una constancia de opción de A. Y una casilla de mail o de correo electrónico. Nancy se tildó en la constancia de opción del régimen simplificado. No sé si fui yo sola o si alguien más no escuchó. Te pido que vuelvas a decir los requisitos desde ahí para que quede prolijo la grabación. Los requisitos para acceder a los medios de cobro electrónicos como los POSNER son estar inscritos en el RENAC, tener una cuenta ya habilitada en el Banco Nación, fotocopia primera y segunda del DNI, la constancia de opción de pequeños contribuyentes de AFIP, una constancia de ingreso en bruto o bien una constancia de exención del pago, y una casilla de mail. Esta documentación sumada a una planilla con datos personales y comerciales, a través de RENAC se envían al banco y a FISDATA, que es la empresa que provee los POSNER. Y en no más de 48 o 72 horas se le está entregando al productor el POSNER para que empiece a cobrar a través de este medio electrónico. ¿Se me escuchó, Vero, la última parte? ¿Bien? Sí, perfecto. Bueno. Eso en cuanto a los requisitos para los pobros a través de terminales de POSNER, que pueden ser, como les comentaba, virtuales o físicas. Una vez que obtienes el comercio, su número de comercio, en la tecnología, en la terminal física, la empresa FISDATA se va a llegar al productor o al comercio y le brinda una capacitación acerca del manejo y la documentación para el tema del POSNER. Y en el caso de los terminales virtuales ya reciben los instructivos y las credenciales por correo electrónico. Y para ello es fácil porque ingresan a la FISDATA con un usuario, con el número de comercio, y de ahí se genera el botón de pago. Igualmente tienen un 0800 que pueden recibir, que pueden hacer las consultas y todo lo que esté vinculada a esa cuestión del tema de cobro por medio de POSNER. Y, por último, y esto surgió ya a partir de este año, a partir de marzo, son los créditos para el sector de la agricultura familiar, que está destinado también a todos los productores inscritos en el RENAC, y tienen la característica de que como monto máximo 100.000 pesos, una tasa de interés del 21% si los solicitantes son hombres y el 19% si son solicitantes mujeres. El monto máximo son los 100.000 y el plazo máximo para pagar son 36 meses, pero eso puede variar porque pueden devolverlo en 12 meses o en 24 meses. El trámite está aproximadamente demorando un tiempo de 20 días, a veces un mes. Estamos tratando de aportar todos los tiempos, pero aproximadamente es el tiempo que demora el crédito. Actualmente se llevan gestionados 22 créditos para diferentes productores de diferentes lugares de acá de la provincia de Pactamarca que se hace a través de los técnicos territoriales en donde nos envían las solicitudes al área del registro y acá se envía a Nación y ellos envían al banco y de ahí entra en el circuito la solicitud del crédito. creo que los requisitos como les dice no sé si les comenté es un año de antigüedad en la AFIP como responsable en crédito monotributo en cualquier categoría o monotributo social y seis meses de antigüedad en la RENAF con el registro actualizado con números de FLM en el caso de inscripciones previas al 2019 y si no y si lo tienen la RENAF que se lo hicieron hace anterior al 2019 deben actualizar el registro pero se le toma la antigüedad que pueda llegar a tener en la RENAF porque tenemos productores que están registrados desde hace muchos años. además deben presentar un certificado MITIN que se solicite desde la web de AFIP con clave la clave fiscal que tiene el productor en la AFIP Eso es todo con respecto a los créditos no sé si alguien quiere consultar algo si quieren preguntar algo acá estoy con la consulta que quieren hacer El chat está mudo me parece que el calor nos paraliza a todos y a todas Sí seguro de todas maneras pueden hacer consulta a través de coge electrónico en el caso de los técnicos tenemos contacto frecuente así que no hay problema siempre a disposición para lo que necesitan bien gracias Nancy bueno si no hay preguntas entonces vamos a continuar tenemos que darle cierre al espacio para entregar una cosita una cosita para para aclararles a todos ahí pongo la cámara desde la Secretaría de Agricultura Familiar y en el marco de la actividad que estamos trabajando con los productores y las productoras en términos más de comercialización para nosotros es muy importante plantear estas cosas yo sé que a veces los ejercicios con los números y los conceptos son difíciles y sobre todo cuando estamos pidiendo que seamos como prolijos y prolijas con los registros para nosotros es importante que se puedan que puedan familiarizarse con estos conceptos y que podamos darle racionalidad al precio y a los costos ahí hay una pregunta que ya la hago Jerez y para eso es importante que se puedan juntar con los técnicos y las técnicas de Agricultura Familiar para ver en detalle algunas de estas cosas la estaba viendo a Carmen Borgetto de Capazán que ella es elaboradora de Dulce lo estaba viendo Eduardo a Andrea para poder pensarlo en función de lo que ellos están haciendo en la cooperativa de Huillapima y cómo lo están trabajando también para que podamos darle como precisión a estas cosas y por otro lado que nos vayamos familiarizando con las herramientas que se están generando para formalizar al sector y para trabajar sobre las barreras las barreras que suceden con las ventas y los precios así que para nosotros esta iniciativa tiene que ver con plantear los temas y profundizar estas líneas de trabajo en la Secretaría ahí bueno ahí es sobre el monotributo muchas cuestiones sobre el monotributo bueno la diferencia entre el monotributo social y el monotributo social rural es el monotributo social agropecuario para la agricultura familiar el monotributo social agropecuario para la agricultura familiar está subsidiado al 100% o sea el ítem que es obra social está subsidiado por el Ministerio de Agricultura esa es la diferencia entre el monotributo social para la agricultura familiar y el monotributo social solo eso en términos más pragmáticos y acá hay muchas preguntas en relación a cómo hago para volver a tener monotributo en el 2018 me quedé sin actualizar llegó la pandemia y no hice nada recuerden que el monotributo social agropecuario se dio de baja como programa y ahora se está dando de alta entonces como como indicación general me parece que el contacto es tomar contacto con la Secretaría de Agricultura familiar los técnicos y las técnicas de agricultura familiar van a trabajar mucho con Nancy estas cosas porque debe haber un millón de casos particulares en relación a la situación con el monotributo porque es una política que se disolvió y que ahora se volvió a restablecer entonces sobre eso hay que trabajar no sé si alguien quiere decir algo más no, por ahí Verón perdón buenas tardes hablaba de actualizar el monotributo y en realidad lo que se actualiza es el registro el RENAF eso sí sufre un proceso de actualización pero el monotributo está siendo relanzado a partir de ahora como bien explicaban ustedes eso nada más actualización es lo que sufre o lo que se lleva a cabo por el RENAF y esto del monotributo es un relanzamiento como una política única que casualmente como bien lo decían ahí en el 2018 nos tocó la triste tarea de tener que salir a darle de baja con un montón de productores una situación bastante desagradable que por suerte se revirtió ahora Bueno y si bueno Lu seguí ya estamos como cerrando Bien Bueno como les decía hace un ratito tenemos que dar cierre al espacio para entregar la sala quiero agradecer a todos y a todas por las participaciones esta presentación queda grabada para que puedan volver a verla cuando lo necesiten y bueno en nombre de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Delegación Catamarca de los coordinadores y compañeros y compañeras les digo que estamos a disposición para lo que necesiten así que bueno muchas gracias a todos y a todas